¿Cómo se llama esta muchacha candidata de Xochitl Galvez? Maximiliano Cortaza fue la principal represora de la prensa en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Y hoy trabaja con la precandidata, todavía no la oficializan. Xochitl Galvez Ruiz lo contrató. Es un tipo especialista en reprimir a periodistas o comprarlos. Él se encargó, ¿te acuerdas aquel famoso encuentro de 2011 cuando sienta Calderón por órdenes de García Luna? Porque eso fue órdenes de García Luna y la ejecuta Maximiliano Cortaza a 700 medios o dueños de medios de comunicación y a los monstruos de la comunicación de entonces, Loret de Mola, Sarmiento, al que tú me nombres, que ahí están, lo hemos pasado sin censura, están en las redes. Entonces, él sentó para censurar a 700 periodistas y los 700 periodistas o dueños de medios, mira, le compraron todo, le aceptaron todos. Entonces, falta este hombre, ese no solo es Calderón, no solo es Fox, es Maximiliano Cortázar. Fue mucho responsable del cierre de monitor de la represión contra José Gutiérrez Vivo. Pero déjame contarte otro detalle que pocos conocen. Este, en su momento lo dije, me entrevistó, yo recuerdo, este, Genaro Villamil para Proceso, eh, a Maximiliano Cortázar y Felipe Calderón reprimieron al dueño, al dueño de, de TV Notas, que había abierto un periódico que se llamó Centro, y lo sé porque yo era el Coordinador General de Información, nos llamó a un encuentro en Miami, fija. En Miami, las oficinas de notitas musicales o TV Notas de esta, de rumbo, de este, discúlpame, del, este, el periódico deportivos, este, nos llamó y nos dijo que el gobierno de Felipe Calderón lo tenía sumido prácticamente en la lona, que le había quitado la publicidad a todas sus empresas que lo habían amenazado. Y, por tanto, estaba prácticamente cambiando de rumbo el periódico, este, el Centro, y dejaba de ser un periódico crítico. Después desapareció, pero Maximiliano Cortázar y Felipe Calderón fueron responsables de todo eso, este, Vicente. Y, bueno, lo importante es que también la gente ha tomado un papel importante, ¿no?, para desmentir...